Muy bien, seguimos acá en El Inversor, como le decías, todo el tema de emprendedores. Y hay un montón de gente que busca trabajo, que sabe trabajar, que no encuentra el lugar de hacerlo. Y hay un montón de oportunidades. ¿Se acuerdan que una vez acá en El Inversor analizamos que se da una paradoja? Mucha gente buscando trabajo y muchas empresas diciendo que no consigue la gente que tiene sus capacidades. Y hay muchas veces problemas de relación. Bueno, y entonces hay gente que es ingeniosa y que decidió justamente tratar de trabajar sobre esos nichos que existen. Y para eso invité a Matías Guiri Moldi. Estamos de hoytrabajo.com.ar, que es el señor del pelo sin la corbata. Y Paul Dedin, que es Paul, no Pablo, cofundador de Nubelo.com, que es el joven de la corbata. Como verán, dos jóvenes a esta altura. ¿Qué tal Matías, cómo estás? ¿Qué tal Tomás? Muy bien, muchas gracias. Contame, ¿qué es hoytrabajo.com? Hoytrabajo.com.ar es, principalmente, es un portal de empleo. Lo que hacemos, como bien decías recién, es conectar... Oferta con demanda. Oferta con demanda. Gente que busca con gente que demanda. De la manera más eficaz posible, como siempre, ¿no? Sí. Y a vos, ¿cómo se te ocurrió? Ah, mirá, esto es así. Clic acá, quiero contratar, quiero trabajar. Este es el home principal, sería exactamente. El home principal, cuando ingresás, esto ya está logueado, en este caso está con mi cuenta. Ajá. Y lo que hicimos es, exactamente, también como decías recién, es agarrar un nicho. Vimos que, bueno, ya existen portales de empleo. Es decir, existen muchos portales de empleo. Existen muchos portales de empleo. ¿Quién le agregás vos de nuevo? Lo que nosotros le agregamos es, básicamente, el nicho, lo que llamamos no profesional. Ok. O sea, vos vas, no al contador, al abogado, sino que vas a... Claro, voy desde... Plomero, carpintero... Desde el oficio, el técnico, o hasta incluso personas que no tienen capacitación especializada, ni mucho menos. Exacto, se termina el secundario nada más y listo. Exactamente. ¿Y la gente qué hace? Bueno, yo quiero trabajar, estoy buscando trabajo, ¿qué hago? Entro acá a mi página web y ¿qué hago? Sí, lo primero... Quiero trabajar. Claro, quiero trabajar, lo primero, hay dos opciones. Generalmente, o se arma el currículum de manera sencilla de entrada. ¿Nos ayudás a armar el currículum acá o no? Nosotros sí, los guiamos, lo que hicimos es, intentamos hacer la creación de CD más fácil... Más fácil posible. Lo más simple posible, porque, bueno, armamos un CD. Siempre es algo tedioso. Empiezan a pedir campos y completar información y... ¿Viste cómo se vuelve muy denso? La gente lo deja y chao. Claro, sí. No básico. Exacto. Hay estudios que dicen que la persona en internet dura segundos. Si no le gustó, va a otro sitio web y es así. O sea, que tenés que ser muy simpático. Claro, exactamente. Hicimos... Dale, pone, a ver, quiero trabajar, dale, vamos. A ver, ¿se puede poner o no? Sí, ahí ya está y logueado, ya está el CV completo. Y ahí, por ejemplo, vamos a buscar... Cajero pusieron ahí. Cajero. No va bien. ¿Y qué, ¿buscáis postularse? Se pone ahí o no? En Capital Federal. Buscáis postularse. Mirá, cajero para el rubro gastronómico. Ah, cajero centro de atención. Mirá, acá te ponen. Sí. ¿Y qué hago? Yo pongo acá, por ejemplo. Sí, cualquier oferta. Vamos, por ejemplo, a la de más arriba. ¿A cuál? Cajero, rubro gastronómico, acá. Y ahí, bueno, está toda la información del puesto, desde 18 hasta 50 años. Correcto. 15 vacantes. Que necesita todo lo demás. Y después, bueno, es postularse y nosotros, de esta manera, le enviamos el CV... Ah, a la gente al otro lado. A la empresa, sí. Correcto. Y el otro lado evalúa si le interesa o le interesa. El otro lado lo evalúa, sí. Nosotros lo que hacemos es, no tenemos filtros o requisitos excluyentes, sino que el CV se envía siempre, pero la empresa decide si ese CV... O sea, vos no prefiltrás. Directamente pasa para el otro lado. Pero la empresa, sí, le lleva una carpeta, que es los que cumplen con los requisitos, o a otra que no. Pero para que tenga la opción de verlo... ¿Y esto cuánto me cuesta a mí? Actualmente tenemos dos tipos de servicios. Tenemos uno que es gratuito y otro que, por supuesto, es pago, que tiene un valor, hoy está en 750 pesos, la búsqueda. La búsqueda. Pero eso me lo paga el que me va a contratar. Eso lo paga el que lo va a contratar, por supuesto. Pero no yo. Si yo estoy buscando trabajo... Para el candidato es totalmente gratuito. ¿Candidato gratis? Ah, o sea, si yo estoy sin laburo, para mí es gratis hacer todo esto. Totalmente gratuito. Ah, buenísimo. Está muy bueno. Buena iniciativa. ¿Y vos, Paul? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Nuestra plataforma es esta. Es Nubelo. Exactamente. ¿Puedo preguntar de dónde sale Nubelo? Porque hoy trabajo me quedó más claro, digamos. Sí, es un poco... Bueno, Nubelo tiene que ver justamente con esto de trabajar un poco en la nube, lo que es lo que nosotros llamamos el trabajo 3.0. Sí. Nubelo es una plataforma online que lo que hace es de punto de encuentro entre profesionales freelance independientes y empresas o personas que los necesiten contratar para un proyecto en particular. Ok. Ah, bueno. Esto es totalmente... Ve cómo son dos webs totalmente distintas. Buscan gente... Exacto. Usted ni se conecta, se complementan. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, claro, yo, por ejemplo, soy economista y quiero asesoramiento financiero, me pongo ahí y si alguien necesita un asesoramiento financiero, me puede contactar por ahí. Exactamente. Es tal cual eso. Entonces, en esta plataforma lo que sirve es para hacer el match entre el profesional ideal para el proyecto, ayuda a gestionar el proyecto en sí y obviamente permite a las partes pagar y cobrar de forma segura con una cuenta de escraudidad. Porque nosotros podemos no vernos nunca. Esa es la idea, justamente, que esto sea el trabajo 3.0, donde vos puedas contratar a alguien que ahora, de hecho, les voy a mostrar un proyecto que cargué ayer a la noche cuando me enteré que venía a este programa. Me parece muy bien. Así que estuviste trabajando anoche. Exacto. Muy bien, muy bien. Me tocó trabajar. Como verán, la home lo que tiene justamente es un quiero contratar, quiero trabajar. Correcto. Y yo me logueo en lo que fue mi usuario. A ver, dale, vamos a ver si funciona. Estamos teniendo ahí. Acá está. Acá ya es mi usuario. Yo ayer a la noche publiqué editar mi entrevista en el programa El Inversor. Claro. ¿Vos querés alguien que te edite? Yo necesito a alguien que sepa editar, que borre los cortes que haya en el medio, si algún día, si en algún momento digo una pavada, también me lo cortes. También te la borre. Y quede como algo inteligente. Exactamente. Claro, muy bien. Que agarre mi mejor costado. No sé, todo lo que se puede hacer. Entonces, yo publiqué ese proyecto, que de hecho ahí si uno va a la descripción se puede ver, y recibí, como verán, 19 propuestas. Yo marqué dos ya como finalistas. De cada uno hay, fíjense que hay gente de México, de Perú, arriba había uno de Colombia, si mal no me acuerdo. Uno de Honduras. Ah, mirá que fantástico. También argentino. Se ha postulado gente de todas partes, gente que sabe de esto, de lo que significa, en este caso en particular, editar videos. Obviamente, diseño, programación, desarrollo web, desarrollo mobile, que hoy es algo que se solicita mucho. ¿Qué más? Inclusive consultorías, traducción, redacción. Ahora bien, ahora pará. Listo. Vos me aceptás a mí. Exacto. ¿Y yo cómo sé que me vas a pagar una vez que te entrego el trabajo? Bueno, ahí es donde justamente la plataforma tiene su cuenta de Scrow. En el momento que yo decido contratarte a vos, supongamos que vos vas a hacer que me edite la entrevista, yo voy a hacer un depósito en Nubelo por el total del proyecto, que va a quedar en garantía en Nubelo. Y en el momento que vos me entregues el trabajo y yo de alguna manera lo apruebe, recién en ese momento yo voy a liberar el pago para vos. Por ende, vos como profesional trabajás con la seguridad de que vas a cobrar, yo como cliente pago por la seguridad de un trabajo ya entregado. Pero yo ya puse la plata en la cuenta de Nubelo, condición sine qua non. Exactamente. Para poder empezar a trabajar, esa plata tiene que estar depositada. Esa plata ya tiene que estar en Nubelo. Y Nubelo la va a liberar cuando estén conforme a las partes de que cumplieron con la parte contractual. Y esto justamente lo que promueve es lo que nosotros llamamos el trabajo 3.0, que es el trabajo freelance a distancia. Y entonces acá puedo yo ofrecer mi servicio y la ves contratar. O sea, puedo funcionar de los dos lados. De hecho, yo tengo ambos perfiles. Como profesional también tengo un perfil como cliente, lo que nosotros lo llamamos. Ahí están ambos dos. ¿Cuántos curros tenés, bárbaro? Sí. Hay que ser varios, ¿no, Matías? Después de la inflación que contaste al principio del programa, hay que hacer... Hay que hacer de todo un poco. Así que tanto contratar... Yo también. Tanto contratar como ser contratado, uno lo puede hacer en la plataforma. Si uno es profesional freelance, se registra en la plataforma. Si uno es una empresa desde pymes, desde empresas grandes que buscan, desde diseños, redacción, programación, pymes que quieran hacer para Navidad un banner o un newsletter, todo ese tipo de cosas son profesionales que uno encuentra en la plataforma. Uno cambia costos fijos por costos variables. Claro. Lo cual es... Bueno, es la tendencia general de lo que se está viendo. La gente trabajando también más en la casa y todo lo demás. Bueno, absolutamente eso forma parte de lo que es este trabajo 3.0, trabajar un poco más desde la casa y las empresas tener estructuras mucho más livianas. ¿Usted está viendo que este tema de la situación económica de la Argentina, que realmente el problema laboral está empezando a ser serio, ¿es una oportunidad para ustedes? Y sí, todo es una oportunidad, toda crisis, por así decirlo, y nosotros concretamente lo que vemos, bueno, las empresas tienen menos búsquedas de personal, pero a la vez las personas están buscando más empleo y bueno, ahí es donde encontramos las pequeñas oportunidades. O sea, que ahí es donde la gente se va buscando y va trabajando y vos tenés que... Claro. Tienes que trabajar muy activamente, supongo, en seguir buscando empresas que busquen gente, porque siempre... Todo el tiempo, todo el tiempo. Esa es una búsqueda constante nuestra, buscar empresas que tengan búsquedas, consultoras de recursos humanos y demás. Y como recién decía, bueno, las personas están buscando más empleo y a la vez las que no tienen empleo, para no caer en un letardo de inactividad, ahora lo que estamos ofreciendo nosotros en nuestro caso es cursos y capacitaciones de muy bajo costo y lo que llamamos de rápida inserción laboral porque analizamos las necesidades de las empresas. Claro, o sea, vos tenés un ranking de qué necesitan las empresas y le armás un videíto o algo por el estilo para que la gente pueda capacitarse con eso. Exactamente. Hay que aprovechar mucho el potencial de la herramienta de internet que tiene, fantástico, ¿no? Absolutamente. Nosotros, de hecho, lo llamamos la nueva forma de trabajar y es, la verdad, que un lugar extraordinario para que todas las personas, ya sea que busquen un profesional o sean profesionales y quieran trabajar, como yo mostraba ahí, había profesionales de cualquier parte del mundo, lo mismo al revés. Nosotros podemos trabajar para proyectos de afuera, hacer un asesoramiento económico para alguna empresa española en plena crisis. Claro, por ejemplo. ¿Es un argentino para eso? Experiencia tenemos. Lo que esto dice crisis para nosotros, no, eso no es una crisis. ¿De qué estás hablando? La verdad que Nubelo, al igual que la plataforma de Matías, son plataformas que promueven esto, ¿no es cierto? Más en tiempos de crisis, al igual que en tiempos de estabilidad, ¿no es cierto? Pero en tiempos de crisis se ve muchísimo... El potencial y la herramienta, ¿cómo te puede ayudar realmente? Exactamente. La ayuda concreta que representa. ¿Cómo se les ocurrió esto? Y la verdad, teníamos ganas, bueno, emprendedores, desde siempre nos gustó emprender y vimos una oportunidad en la web. Fue el primer proyecto web que emprendimos. Una oportunidad principalmente de inversión dentro de todo, que lo podíamos hacer. Y nos juntamos. Y terminás ayudando gente, ¿viste? Y tiene un valor agregado que es ese. Y tiene un valor agregado que es que ayuda gente. Es fantástico eso. Está bueno. Nubelo también, ¿no? Nosotros, exactamente, nosotros vimos un modelo que existía para todo lo que son los países angloparlantes. Claro. Y nosotros dijimos, la verdad que Internet tira barreras abajo, fronteras de países, pero hay una distancia cultural a la hora de no comprar algo en alguna plataforma de compra y venta, como puede ser una Amazon, pero sí a la hora de contratar a alguien. Entonces, ahí sí es importante que exista algo que una a todos, y en este caso es la plataforma líder para los países hispanoparlantes, de todo lo que es Europa, España y todo lo que es Latinoamérica. Chicos, Matías, Paul, gracias por haber venido. Un gusto. Así que ya saben, ya si están buscando trabajo, si necesitan gente que trabaje para ustedes, usen estas dos plataformas, son totalmente compatibles, para unas cuestiones o para otras, y dos emprendedores que vienen a un nicho y lo están trabajando. Y como bien dijo Matías, y Paul también lo reafirmó, y siempre lo decimos acá, cuando hay una crisis, siempre hay una oportunidad. Y ahí es donde hay que focalizarse. Vamos a una pequeña pausa. Cuando volvemos, querés empezar tu proyecto, querés ideas de marketing, te vamos a dar una pequeña clase acá. Y después, cuatro emprendedores que cuentan su experiencia. No te vayas, ya seguimos en la inversión.